¿Qué tal mi gente? Aquí Rauw Alejandro. Este mensaje va para Puerto Rico en especial. Todo el Correo de Carolina. Hoy, desde las 12 del mediodía, ahí en Villa Carolina. Voy a poner la dirección después de este video. Lleguenles, que repetimos el evento que llevamos haciendo hace tres años. Regalo para los míos, de parte de la parroquia San Felipe Apóstol, los Reyes Magos. Y Rauw Alejandro, feliz día de reyes, by the way. Todo el mundo llegue. Regalito para los niños desde bebé hasta los 12, 14, por ahí. Ya después de ustedes están grandes. Pero nada, que vayan, que la pasen bien. Este año me tocó estar lejos de casa, pero mi corazón está allí con ustedes. Mi equipo está allí, mi familia, mis amistades. Los Sensei están allí, el Correo de los Sensei. Se los deseen la vuelta. Hay muchas sorpresas. No se los pierdan. Lleguenle. Ok, se me cortó el story porque estaba hablando mucho. Lleguenle. Cojan sus regalitos, que hay muchos regalitos, muchas sorpresas para todos ustedes. Y nada, los quiero mucho. Feliz día de los Reyes, feliz año nuevo. Les envío un beso y un abrazo. Rauw. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.